La pandemia aún está presente y eso se recuerda a diario con el aumento de contagios que se han tenido en las últimas semanas y donde también la región de Los Lagos presenta en algunas comunas índices que siguen siendo inquietantes. Por eso el Colegio Médico llamó a la población a recordar y mantener las medidas esenciales de autocuidado y así evitar enfermarse por coronavirus. Ya que seguimos en pandemia, existe una gran circulación viral hoy en día con nuevas variantes del virus de SARS-CoV-2, o micrón aún más mutada que permite una transmisión mucho más fácil y efectiva entre personas. La única manera de evitar la enfermedad grave es a través de la vacunación, por lo tanto el llamado es a estar al día con sus dosis o si usted no se ha vacunado, vacúnese, vacune a sus hijos y preocúpese de estar al día con estas vacunas. Recuerdo también al Colegio Médico que hay otros virus circulando como el de la influenza y que la co-infección con el COVID pueden producir cuadros más graves, por lo que la recomendación va también dirigida a las personas de riesgo. Que tengan más de sobre 65 años, patología crónica o los niños hasta el quinto básico, deben tener sus dosis de influenza al día. Es importante que nos sigamos cuidando, evitando el contacto con enfermos, ventilando bien las habitaciones o lugares de trabajo y utilizar mascarillas cada vez que estemos en espacios cerrados, a menos de un metro de distancia con otras personas, ya que la transmisión está cada día más fácil y efectiva gracias a las mutaciones que ha tenido el virus del SARS-CoV-2. Por lo tanto, la única manera de poder salir de la pandemia y evitar la inspección es a través del cuidado y de la vacunación. En la región de Los Lagos se intensificó el trabajo destinado a reforzar la vacunación, debido a que, como ocurre en otras partes del país, aún hay quienes no han completado ese esquema y otros que ni siquiera han accedido a las dosis.